vaya no publicar nada en las redes sociales que tenga que ver con gente callejera de mala vida gracias tía llane gracias no como hay como hay rico está esto no poder andar escuchando el tipo de música de los que escuchaban ellos tampoco no tendré no tienes que andar malhumorado no tendrá no tienes que andar porque todos estos días no te visto pesado con las bichas ha andado bien original con las bichas y todo no tenía teléfono previamente y el reloj que te dio yo también lo he quitado el reloj cuando el teléfono viejo maldito dijeron que dijo pero veo perdón dijo perdón para que voy a querer esta bautada yo no te respeto la verdad lo que se le ha dicho Dios perdón yo también tú también pero cuando te hablo o Abipe en aquella vez con mi me lo quitaba en aquello tiempo vaya 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 a escuchar pues vaya a escuchar pues ajaja otra de las reglas es la Kataleya la Angie y ahora le vamos a sumar a tu madre también la Katy van a ser tu espías ellos ellas te van a poder revisar bueno y los hombres cualquiera los bichos que va a jugar y todo sabes quién choco porque choco si te anda cuidando choco te cuida y lo también te cuida entonces si vos andas bueno ya no tengo que enumerarte las cosas porque voy a saber lo que es bueno y lo que es mal y va yo yendo música porque como yo tengo el aburro lo quito y pongo la alarma y ya cuando despierta la alarma la pago y cuando vengo aquí correcto o sea prácticamente prácticamente este tiempo ha perdido a ser responsable con tu teléfono y eso está bien si hemos visto ese cambio y yo te lo dije cuando vea un cambio yo te voy a entregar tu teléfono y lo hiciste lo hiciste y sabiduría exacto aleluya exacto exacto hemos visto que todo este tiempo no ha llegado tarde no aparece en la lista de choco no andas agresivo con las bichas andas tranquilo anda amigo y hasta ya te baña y ya está invitada a las paletas así que todo esto lipe te haya ayudado a que te vuelva a entregar tu teléfono pero no pasa nada hasta los que se creen machito hasta todos traveseado y así que ya estamos en mi hija jajaja porque mira lipe lipe de este desgraciado también hay un video también hay un video haciendo lo mismo que hoy hiciste no sé los hemos hecho famosos ya te quedo así va desde que te tromaron no sé por qué no para mí es que se cangó a los tesis enamorados es que cambia los tesis enamorados cuarto cuarto cuela para que te repitan escuchen escuchen como se cierra esto como se cierra no se cierra ah en la puerta ya vas a estar cerrando la puerta en la puerta lo contra mi no va a hacer desocupes ya juguenla Lipe es chiquita tampoco es maratón Lipe es chiquita la del viejo como es como es la del viejo una cuarta no una cuarta Lipe necesitas ayuda como esta buena no le dolió quieres ayuda Lipe es normal o quieres ayuda Lipe que se siente estar así está celoso Lipe te recuerdo viejos tiempos no 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 vaya este entonces Lipe se te concedió tu sueño Lipe que todavía tiene que estar bloqueada te voy a volver a quitar el teléfono si preso no si me lo daba iba a borrar todos los videos todo todo si es posible hasta se va a reiniciar de fábrica no como que no puede entrar otra vez no como que no puede entrar otra vez no con el número de teléfono lo has hecho pues vaya entonces ya sabes las condiciones son que borres todo y que no vuelvas a andar ese tipo de babosada y si no ya sabes te vuelvo a quitar el teléfono y si andas agresivo con las bichas también te lo vuelvo a quitar y si te portas bien la Carmen te va a premiar a vos ahora vamos a hacer algo más traiga por fuera aquella mesita que compramos en Primark vamos a una tarde de masajes ahhh 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 después de la poma salida porque esta la dama le ha dado a mi ayudada si después de masajes también va a venir un masajista lo quieres probar vos peee ehh sugar ven y ponle pila de esas cosas si si quieres ayudame a sugar si a una de esas dos caras yo ya de todo este tiempo que esta la contraseña me he olvidado la contraseña me he olvidado la de tiktok no pero no la del teléfono tengo desbloqueé de cara y voy a ir a buscar en el lo voy a buscar tengo tres cosas la contraseña voy a buscar ponganla ahí por favor es que no la cama es es que no la cama es esta en la grama ahí si mira ya vas a ver ya lo van a necesitar si bien bonito ay no ya quiero acostarme ahí es bien chido es bien chido es bien chido masaje 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 no masaje no el diablo de camas a ver que nos va a hacer camas tiene maquina para masaje pues claro ah esta bueno me agradece mucho cuanto le costó eso vamos a ir por allá para el pasillo levantenla con cuidado que nos va a tocar en la pared que puede romper me van a sacar un ojo este es madera ya me van a sacar un ojo lo masajero masaje me voy a hacer primero mi quien ually hay masaje pero tienes que cambiar el vestido porque tiene que ser la piel nada mas si yo soy masagista Yo digo que es Ñipe porque anda bien feliz. No, yo soy feliz. Va, el diablo. Acostate ahí, por favor. ¿Me pongo una litra entonces? Sí, pero póngala bien. Si no anda en la gran pantaleta, voy a levantarte el vestido ya. Ay, que es la pierna. Ay, Carmen. Viojo, usted qué opina? Mira, una pregunta. Todavía las bichas de hoy usan las pantaletas. No, yo me pelo. Mira, yo sí me puedo poner un short porque no se ando volado. ¿Como a mi madre? ¿De lo mismo? Vaya. Levántese la camisita. Acuéntese todo, por favor. Ay, que me olvidé. Pero pídele, no es necesario ir a cagar primero. Ay, ya. ¿Por qué te saca la caca? Esa, es que qué es claro. Esa es que me olvidé. Esa es que me olvidé. Esa es que me olvidé. Es que de parte. Y ahí le va a ver usted lo que le pongo. Ahí va a salir el primer en la pantalla. De parte y usted le va a ver ahí como se le ve la parte. Ay, quiero ver, yo quiero ver la parte. ¿Quieres ver la parte? No, 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 no. No, no. No estoy viendo la parte de nosotros. No, 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 no. No hay problema. Esa es para los hombres, eso. para los hombres ¿que es lo que uno siente? si, si el dolor de parto el dolor de vientre pero mortal el viejo ¿y ese como dolor de vientre? no se, la verdad no lo he probado ¿y por que yo lo pregunte? yo pregunte quien es el pamao y quiere hacer el primero ay diablo seas puto venga ponemos la raya y se estanca se tiene que pegar esto si yo creo que es para que pegue y despues lo vuelve a pegar si, caba no lo haga yo por lao que no lo hago yo por lao que no lo hago yo por lao que no lo hago la guan ajá mira muy llamada la guan viejo caba usted ni puede leer la guan ajá corriente vamos a dar la guan ajá corriente